En la vida hay una variable tan sutil y a la vez tan determinante que falta solo un pequeño chasquido, un chasquido para estar de un lado o del otro. ¿Crees que al universo le costaría dártelo todo? Mucho dinero, el amor, lo que sea. No, el universo es infinito en abundancia y podría darle todo a cada ser humano en un parpadeo y le sobraría el infinito. Entonces, ¿por qué no nos da todo? Esto es casualidad, es aleatoriedad. Yo cuando pienso esto me vuela la cabeza. ¿Cómo puede ser todo al azar? No creo que sea así. Yo creo más bien que todo está diseñado con un propósito. Es muy curioso y esto me lo enseñó la vida hace poco tiempo. Solo falta un tronar de dedos de Dios, solo uno para que todo cambie en tu vida. Parece que algunos tienen suerte. Algunos solo nacen en una familia millonaria y ya está, tienen su vida resuelta. En cambio otros, más desafortunados, tienen que vivir el día a día y apenas alcanzan a comer. En verdad no creo en el azar. Y si no existe el azar, entonces ¿cómo funciona? ¿Por qué Dios no nos da todo y ya está, si nos ama tanto? Después de haber reflexionado tanto, me doy cuenta de que esta vida es como un juego. Yo le llamé el juego del alma, donde solo se aprende de la experiencia y mientras creces de estas experiencias caes en la conclusión de que eres un ser más grande que lo que ves en esta vida. Porque ¿qué es la vida sino también un parpadeo de nada en el infinito? Y tarde o temprano terminará y no habrá más de ti. No como el ser humano que eres, no como Juan, como Rebeca o como Pedro. Pasarás a ser un ser en expansión. Todo pasa por alguna razón cósmica. Es algo que me gustó reflexionar. Y ya está. Solo quería compartirlo. Gracias.